Ahora tengo 54 años, tengo 40 años de hacer tortillas, porque mi mamá es la que hacía tortillas y nos enseñó a hacer tortillas, de ese trabajo vivimos, porque hacemos tortillas todas, pero no saben igual y no salen iguales, a veces tienen un olorcito más agroso nuestras tortillas que otras tortillas. Por recién nosotros las cocemos en estos alambres, y hay otras que las cocen en la orilla del bracero, esa es la diferencia. Empezamos por comprar el maíz y ya ponemos el agua a calentar, que esté caliente el agua, ya le echamos el maíz con la cal, para que se cuesta, porque si no tiene mucha cal no se va a cocer el instamal, ya que está cocido pues ya se enfría. Pues en la mañana me levanto y me pongo a lavar mi instamal y voy al molino, ya después de que hago mi almuerzo y mi desayuno pues ya me vengo a hacer tortillas, ya empiezo a hacer el tortillo. Ya de ahí empezamos a las 9 y terminamos hasta las 4 de la tarde, y hacemos clayudas y blandas. A lo mejor nos hacemos con 150 clayudas y 200 blanditas al día. Pues acá en este negocio pues acá nada más se vende, y si no se acaban pues vamos al mercado, a vender en la central. Este es el procedimiento del maíz, ponerlo un día antes para que esté frío, porque si se va a, digamos que ahorita estamos haciendo tortilla y ponemos el instamal, y lo queremos llevar en molino, no sirve, no sale bien la tortilla, pues sale muy entera la masa, muy cocida, bellajosa. Aquí hay diferentes tipos de maíz, hay halcón, hay antito y hay este, larguito. Por lo regular nosotros curó este halcón. Estas son de las clayudas, y estas son de la blandita. La diferencia es que una es más grande que la otra. Ah, esta es la clayuda suave. Estas sirven para asiento, para preparar. Y la cocida no, porque esa es para viajar. Hay una diferencia. A las personas que desean que se les envíe clayudas, que compren clayudas, pero clayudas cocidas. Y que las envuelvan en papel y en una bolsa, en un costal, para que así no se les pase y les dure más de 8 o 15 días, pero que estén cocidas. A mí me gustaría enviar por pies a Estados Unidos. Pero no sé, cuánto nos pueda salir el transporte, ¿no? Si nos va bien o nos conviene, pues, o no. Y tener más que nada clientes, pues, para que así también se hace más tortilla y mandar más pedido. Si la A.O.N. nos ayuda a transportar tortillas, se lo agradecería mucho. Gracias. Gracias.